Somos tierra, no lo ves, hay cemento en tus pies, somos aire, no lo sientes, hay humo en tu mente, somos agua, no me crees. Hazme un agujero y verás como boteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar, quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lavos y animales, calladitos nos quedamos, si nos ponemos canales. Si la noche es de la luna, si el día es del sol, no queremos que la tierra sea de la corporación. Señor, señora, la dejo al tanto, que el mercurio se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto, que el nevado se derritió. Poca lluvia, mucho oro, col en el supermercado, es el campesino hermano, el que comparte su bocado. Si la noche es de la luna, si el día es del sol, no queremos que la tierra sea de la colina. No queremos que la tierra sea de la corporación Si la noche es de la luna, si el día es del sol No queremos que la tierra sea de la corporación Ya cerré mi caño, ya ni me baño Pero la minera envenena todo el año Ya cerré mi caño, ya ni me baño Pero la minera envenena todo el año No queremos que la tierra sea de la corporación